¿No oíste loco? What the f... Re alto... ¿Por qué tan alto? Hola, yo soy Bate y estamos en un nuevo video de Freya Night Bloxing con Andere Esta vez vamos a estar probando el modo 2 vs 2 y pues bueno, vamos a ver que sale Vamos a hacer mierda 2 Ojo, ojo, la revivir Vamos a jugar las canciones que salgan Vale, a ver Elige tú o elige... No, 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 elige tú, güey, tú eres el experimentado Ay no Ojo Elige la canción del otro Allá Temazo Abajo En la canción ¡Uy! ¡La revive! ¡Uy! ¡Me recuestan los Injectors! Sí, son re difíciles ¡No! ¡El gigantote tapa todo! ¡No te había dado cuenta! Uh oh ¡Uy! ¡Buena! ¡Gigi! ¿Cuántos fue este? Fue Nardo, una ¡Uy! ¡Yo siete! Fue al principio ¡Ah! ¡Se me olvidó de desactivar el middle school! Voy a elegir esta A ver ¡Uy! ¡Es que... vamos! ¡No! ¡Me está atamando! Igualmente, huevón ¡No! Bueno... Creo que termina, ¿no? Sí, sí, ya acabo ya Quedan 17 segundos ¡Esta! Bueno... A ver... ¿Hay mecánica acá? Eh sí, 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 sí... Uh, sí, 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 sí... Uh... ¿O sale su Qt y entonces? Dale, 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 dale... ¡Uuuy! ¡Uuy! Va a estar peligroso eso Si, si, y peor de este lado No A ver ¿Cuánto aguantamos? A ver Yo peor que soy re cagón con las mecánicas De este Se intenta A ver, vamos a intentar No, a mi si Por dos Tan difícil los jacques Es demasiado difícil Este orden No, 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 se puede poner oscuro al fondo Tú no tienes oscuro No, no, la tengo transparente A la madre, me imagino como está Lo estoy viendo a todos Pero ya fue Ah, no importa Aguanto Ojito Ellos murieron Uy, qué buena Está bueno Si, 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 está re bueno No, 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 no es fácil Espera Esquins, a ver Ay, carajo Ay, me metí con otro Me metí con otro, ¿no? Creo que sí Estaba confirmando el juego A ver, es que podemos juegar ¿Qué pusieron? Ellos ¿Sei K? Sei K, sei K Uh, va bien Pensé que iba a tener velocidad lenta No Ay Creo, creo que no desactivó el fondo Tenía que ponerle cero, no uno Si, si, ¿qué le hiciste? Le puse uno Carreame, carreame, huevo Estoy re malo Puede, se puede, se puede El final es la parte difícil A ver A ver Uy, full combo Pavo Ojo Bueno, por esa carriada ganamos Creo que es mi mejor score en esta canción Creo que ni siquiera en Funky Prime le tengo esto Dent Ah no, tiene el chart antiguo ¿Seguro que tiene el antiguo? Ok, creo que sí Este es nuevo A ver cuánto dura Esta SS ¿Qué es eso? No, mi chie Uy, no No, no, no Le saqué un gol Segundo ataque Segundo ataque Ay no Se me escaparon ahí Tengo cuatro mises No Nete Quete más, también Ha sido bueno Si, 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 si Re bueno GG's GG's 99, 95 98, 61 Buah Está bien eso Opa Uff Bueno, full combo Pa, 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 para Uff Ya dale, una de Camellia, una de Camellia Recuerdo que estaban, la otra vez probé Ghostbip aquí Oh no No, no está, no está Camellia No está No, GalaxyGlass Espera, este es el de No, es otro charteo Es el de Es otro charteo Si, 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 no es el mismo Otra vez Ok otra misa, esas cordias son de asia dificiles por dos ahi no no dropie de mas Yada Ay dios mio Para 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 Ay le había hecho 180 al anterior Uy voy re mal Voy 170 mil No Ya fue ya 200 mil si estoy gay Ahorita me migo solo Yo confío Uff ya llegan los 180 No Uy A la madre ¿Cuánto hiciste tú? 63 Había hecho 48 recién Si 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 Y bueno papus Este es todo el video por hoy Les recomiendo un montón este juego La verdad que tiene variedad de cosas Un montón de mapas Variedad de skins Diferentes modos La verdad que está re bueno Para pasarlo de pan Con los amigos Y pues bueno Vegeta Que tenía que ver Bueno chavales Suscribíos a Vaxxd Hace buen contenido Dele like Y nos vemos en el próximo video Voy a dejar el canal de Andere En la descripción Para que se suscriban Bueno espero que les haya gustado No olviden dejar su glorioso like Suscribirse al canal Ya vamos a hacer 100k Así que Me voy a forzar Y sin nada más que decir Bate Se va Chao Bye